Hola parcerito, bienvenido a un nuevo video, en este videito te voy a enseñar a usar el Druida Osito o conocido también como el Druida Pulverizar, porque esta build, así es, utiliza la habilidad de Oso de Pulverizar una habilidad que vas a estampar contra el piso y vas a borrar absolutamente todo lo que tengas enfrente esta build es perfecta para levear de 1 a 100, así que te la traigo para que en caso de que te quieras crear un Druida utilices esta build y puedas levear sin ningún problema contra voces, contra mobs, en masmorras de pesadilla, en mareas infernales, etc, etc porque siempre defiendo el hecho de que debes utilizar una build para levelear y no una build en game si estás en esta etapa del juego porque estas builds están optimizadas para que funcionen perfectamente sin la necesidad de tener grandes objetos como los son objetos únicos o objetos míticos como el casco de arlequín, etc, etc son muy fáciles de utilizar estas builds, así que por eso te traigo esta maravillosa build que está súper poderosa con este gordito que ya ves acá que se parece a un gordito de la mafia china, un Yasuka así que vamos a verla más a fondo parceritos, vamos directamente al árbol de habilidades y empecemos empezando por la habilidad básica de viento penetrante, esta habilidad nos va a servir primordialmente porque es una habilidad de tormenta así es, en el Druida tienes diferentes tipos de habilidades de magia de la naturaleza cuando hablamos de magia de la naturaleza o de alguna manera como los elementos estamos hablando de tormenta, estamos hablando de tierra, estamos hablando de, bueno, este tipo de familias de habilidades entonces lo que nos importa más que nada del viento penetrante es que es una habilidad de tormenta porque te vas a dar cuenta después de que cuando utilizas una habilidad de tormenta potencia tus habilidades de tierra y pulverizar es una habilidad de tierra por ese motivo te recomiendo parcerito de que utilices viento penetrante y bueno, en caso de que no te guste viento penetrante puedes utilizar también golpe de tormenta pero viento penetrante para mí es la que debes usar y lo ponemos con la runa de viento penetrante potenciado para hacer vulnerabilidad en los enemigos y por otro lado viento penetrante feroz ya que cada enemigo golpeado con viento penetrante aumenta la velocidad de movimiento ya que la velocidad de movimiento también es súper importante a la hora de levelear porque obviamente si nos movemos más rápido vamos a poder llegar más rápido al final de los calabozos vamos a poder farmear más rápido monstruos en la maría infernal, etcétera, etcétera ahora pasando al árbol de las habilidades principales aquí obviamente vas a utilizar pulverizar tenemos 5 puntos ya que con más puntos la habilidad hace más daño y tenemos el punto de pulverización potenciada para garantizar la abrumación el hecho de que abrume la habilidad de pulverizar y aquí también pulverización iracunda esto está bufiadísimo porque dice infligimos un 30x más de daño abrumador los enemigos abrumados por pulverizar quedan aturdidos durante 3 segundos recuerda que pulverizar se juega principalmente haciendo daño abrumador sin embargo, sin embargo, no vamos a utilizar en los afijos o en los templados daño abrumador ahorita te voy a explicar por qué pero realmente el pulverizar sí necesita hacer abrumadores por eso le ponemos esta runita y esta de aquí ahora tenemos un punto en corazón de la naturaleza ¿para qué? para desbloquear impulsos salvajes con impulsos salvajes vamos a hacer que pulverizar haga muchísimo más daño porque infligimos un 15% más de daño cuesta un poquito más de en este momento espíritu pero hacemos más daño un punto en instinto depredador para habilitar pelaje de hierro ya que obtenemos un 9% de reducción de daño mientras estamos en forma de osito recuerda que cuando usamos pulverizar el personaje se transforma en un oso como te das cuenta aquí cuando utilizamos la habilidad mírate, estamos transformados en osito y vuelve otra vez después de un tiempo a nuestra forma humana es importante eso también que no te lo había dicho el viento penetrante se lanza en forma humana y el pulverizar en forma de oso ¿por qué es importante? ahorita nos vamos a dar cuenta por qué ahora pasando a las habilidades defensivas tenemos un punto en baluarte rocoso baluarte rocoso es una habilidad defensiva muy fuerte del druida ¿por qué? porque hace que nos hagamos imparables gracias a baluarte rocoso potenciado recuerda que imparable es cuando tú tienes como un estado de invulnerabilidad en la que no te pueden estunear, congelar, etcétera, etcétera por lo cual cuando tienes el baluarte rocoso activo vas a ser imparable es muy poderoso y aparte te otorga fortificación cuando lo lanzas recuerda que la fortificación es una barrita como adicional de vida que se va llenando en tu globo de vida mira, ahí te das cuenta tú acá que se formó como una barrita de vida que se va llenando poco a poco y ahí dice fortificar entonces, ¿qué pasa? cuando llenas esa barrita no es que tengas una doble barra de vida, no quedas fortificado quedas con un escudo, por decirlo así que te da un 15% de reducción de daño esa fortificación también es muy utilizada en la build de justamente oso de pulverizar por eso la fortificación acá también viene tan bien ahora seguimos acá con armadura de ciclón que hace armadura de ciclón nos da un 10% de reducción de daño no físico es decir, a todo lo que es daño elemental como veneno, frío, etcétera, fuego así que nos viene bastante bien porque es constante ese 10% es siempre y aparte aquí, mira, ralentizamos a los enemigos repelidos cuando lanzamos la habilidad fíjate que cuando lanzo la habilidad hace como una especie de onda expansiva repelido se refiere es como a esa expulsar a los enemigos de esa onda expansiva y además con armadura de ciclón preservadora cada 10 segundos armadura de ciclón se intensifica y reducimos hasta un 30% más de daño así que viene también bastante bien esta runita para garantizar ese 30% de reducción de daño adicional por otro lado tenemos 3 puntos en fortaleza ancestral para aumentar nuestras resistencias y aquí custodia obtenemos un 15% de reducción de daño durante 6 segundos tras utilizar una habilidad defensiva así que ese 15% de reducción de daño va a existir cuando lanzamos el baluarte rocoso y también cuando lanzamos la armadura de ciclón por eso yo te recomiendo estar tirándolas así como por ejemplo aquí por un lado mira ahí está recibes daño reducido después tiras otra vez recibes daño reducido y siempre vas a tener como ese 15% de reducción de daño si sabes ahí como intercalar el baluarte rocoso e intercalar la armadura de ciclón así que bueno es una cuestión que la debes utilizar con inteligencia porque la reducción de daño obviamente es muy importante para poder resistir las grandes soledades de enemigos más que nada cuando estás ya haciendo más morras de pesadilla así que bueno pasamos a las habilidades de compañero utilizamos la liana venenosa ¿para qué? para poder generar control de multitudes ya que sabes que la liana venenosa lo que hace es te voy a mostrar acá con los enemigos mira enraiza a los enemigos y le sale acá el símbolo de inmovilización eso es control de multitudes y por otro lado envenenas también el envenenamiento también nos va a bufear ciertas cositas del personaje así que bueno no está para nada para nada mal seguimos acá con las habilidades de ira las habilidades de ira son de alguna manera como circunstanciales por ejemplo acá estamos utilizando el arrollar para generar un imparable adicional ¿cuál es el arrollar? es esto nos convertimos en forma de oso y arremetemos hacia el frente y nos hacemos imparables o sea que si estás stuneado puedes utilizar esto para salirte por ejemplo del stun eso es lo más importante de arrollar y aparte nos da un poquitico más de movilidad que tampoco está para nada mal tener esa movilidad adicional aquí se vienen cosas bastante interesantes que es reparación mientras estamos en forma de hombre oso recibimos un 18% más de sanación de todas las fuentes y la vida máxima aumenta 12% x eso es muchísimo y tres en provocación si permanecemos en forma de oso durante al menos 12 segundos tu siguiente habilidad no defensiva abrumará no viene mal cuando estamos a estar en formita de oso digamos que lo ideal es ir intercalando entre viento penetrante y pulverizar para garantizar los cambios de forma que ya te vas a dar cuenta que hay unas cosas que nos benefician por ese tipo de cambiaformas pero cuando estés en forma de oso únicamente durante bastante tiempo también nos vamos a ver beneficiados con provocación que va a ser muy circunstancial ya te vas a dar cuenta cómo utilizarlo aquí tenemos un punto en tierra aplastante lo importante aquí es generar que la salvaguarda para poder fortificarte y por otro lado también tenemos guardia de piedra mientras tienes más del 50% de tu vida como fortificación las habilidades de tierra infligen un 12x más de daño así que está bastante bastante bien este también es bastante fuerte tierra aplastante si te está haciendo falta daño yo le quitaría de aquí y le pondría aquí en tierra aplastante porque ganaríamos un 10x más de daño contra los enemigos ralentizados aturdidos o inmovilizados que sería prácticamente todo el tiempo porque ya te vas a dar cuenta que la build tiene un excelente control de multitudes sin embargo ten en cuenta que reparación te da muy buena vida así que es circunstancial si quieres más daño tierra aplastante si no lo cambias aquí por reparación por ejemplo o incluso puedes quitarte resistencias y ponértelas más bien aquí en reparación es decir puedes intercalar entre fortaleza ancestral entre justamente reparación y entre tierra aplastante dependiendo de lo que te haga falta por ejemplo yo voy a ver acá mis resistencias mira están todas al 70% están full recontra full así que no necesito la fortaleza ancestral te hago esta aclaración porque vas a ver que en el build planner que te dejo en la descripción del video va a aparecer pues generalmente diferente lo más defensivo posible pero tú puedes ir un poco más agresivo dándole los 3 puntos a tierra aplastante vamos a ir ahora con un punto de neurotoxina para hacer que los enemigos envenenados se ralentizas recuerda que envenenamos a los enemigos con llana venenosa y además tus compañeros y tú obtienen un 30% de x de bonificación de daño de golpe crítico contra enemigos envenenados por lo cual cuando quieres meter muchísimo daño no dudes en poner la liana venenosa en los enemigos es decir venir y aquí por ejemplo tienes estos enemigos y entonces haces acá la liana y después el pulverizar y ahí pues one shoteas todo y bueno ya te vas a dar cuenta que es todo eso que está ahí estallando que es una verdadera locura ahora venimos acá con las habilidades máximas potenciando lo que es la magia de la naturaleza en esta rama de aquí mira las habilidades de magia de la naturaleza infligen un 4x más de daño a los enemigos de élite pero lo importante acá son estas dos desastre natural y resonancia tus habilidades de tierra infligen un 12x más de daño a los enemigos vulnerables y las habilidades de tormenta infligen un 12x más de daño a los enemigos aturdidos inmovilizados o repelidos casi siempre vamos a tener a los enemigos en estado de vulnerabilidad y que es una habilidad de tierra pulverizar es una habilidad de tierra ya te voy a explicar cómo la volvemos habilidad de tierra listo y tres puntos acá en resonancia las habilidades de magia de la naturaleza infligen 6x más de daño la unificación se triplica si después de una habilidad de tormenta se lanza una de tierra o viceversa recuerda lo que te había dicho anteriormente en el momento inicial que te empecé a hablar del árbol de habilidades el viento penetrante es una habilidad de tormenta y el pulverizar la tenemos como habilidad de tierra por lo cual si tú lanzas primero el viento penetrante y después el pulverizar ahí vas a tener el prácticamente 18x de daño adicional gracias a resonancia porque recuerda se está triplicando así que con eso hacemos muchísimo muchísimo daño y por otro lado en las pasivas clave tenemos a fuerza osuna porque obviamente estamos jugando en formita de oso y yo sé que quieres utilizar todo lo que tiene que ver con oso porque por eso estás viendo este video para reventar a los enemigos tenemos más vida máxima y además mientras estamos saludables es decir con más del 80% de vida infligimos un 30x más de daño y un 30x más de daño abrumador que está bastante bastante OP así que bueno parceritos eso es lo que es el árbol de habilidades vamos a ver rápidamente aquí lo que es los aspectos porque tiene que ver con también el árbol de habilidades por supuesto pero antes de hablar de los aspectos ten en cuenta que todos son súper fáciles de conseguir únicamente cada vez que los vayas farmeando pues velos imprimiendo de a poco pero no son difíciles de conseguir recuerda que esto lo obtienes fácilmente en el códice de poder así que bueno ya estaría tuya de que busques esos aspectos no son tan complejos vete a la maria infernal saca un montón de objetos y espérate a que te vayan cayendo poco a poco ahora sí en la cabeza tenemos que las habilidades básicas reduzcan un 20% el daño recuerda que viento penetrante es una habilidad básica así que ahí tienes el 20% de daño de reducción de daño perdón aquí tenemos la duración de evaluarte rocoso aumenta y además obtenemos un poco más de barrera mientras está activa justamente el evaluarte rocoso porque recuerda que el evaluarte rocoso también te da barrera ¿listo? así que no viene para nada mal como una skill o prácticamente una pasiva defensiva que tiene que ver con el evaluarte rocoso aquí tenemos cuando tus habilidades principales abruman recuerda que vamos a abrumar con el ¿qué? con el pulverizar relativamente sencillo cada 12 segundos abruma así que súper bien generamos 3 gotas de sangre volátil recolectamos una gota de sangre y hacemos explotar todo alrededor hasta en 15.900 de daño y además garantiza que cada 20 segundos se abrume también es decir vamos a abrumar con justamente la habilidad pasiva de pulverizar y también vamos a abrumar con sangre hirviente que es justamente el aspecto que tenemos ahí en los guantes recuerda también que podemos abrumar ¿con qué? con provocación cuando estamos en forma de oso y la cosa no para ahí ya te vas a dar cuenta que aquí mira con golpe de obsidiana en justamente los favores de espíritus que es la mecánica de clase especial del druida vamos también a garantizar el abrumar así que tenemos muchas maneras de ir garantizando el abrumar mientras jugamos a nuestra biel de osito seguimos aquí con el aspecto de los pantalones tenemos a la mítica desobediencia para tener más armadura y aquí con el daño de las habilidades de tierra la habilidad de tierra ralentiza a los enemigos generando control de multitudes que es muy importante en la build en el amuleto tenemos esta ojo aquí lanzar una habilidad de tormenta otorga a las habilidades de tierra un X porcentaje de daño de golpe crítico durante 4 segundos además lanzar una habilidad de tierra aumenta la probabilidad de golpe crítico de las habilidades de tormenta recuerda tormenta, viento penetrante y pulverizar habilidad de tierra ¿pero cómo volvemos a pulverizar una habilidad de tierra? pues acá está la clave pulverizar ahora también es una habilidad de tierra después de lanzar pulverizar las púas tectónicas sigan infligiendo daño ¿y las púas tectónicas cuáles son? pues míralas acá como salen esas púas de tierra ahí, listo así que viene también bastante bien y aquí las habilidades de tierra infligimos un 36X más de daño crítico a los enemigos bajo los efectos de control de multitudes así que el control de multitudes recuerda casi siempre lo vamos a tener ahí activo por lo cual viene bastante, bastante bien y aquí en el mazo justamente de dos manos pulverizar genera una onda de choque que se desplaza hacia adelante e inflige 200% de su daño a los objetivos en el camino mira la onda expansiva que va hacia adelante justamente ahí mírala así que por eso pulverizar se convierte en una habilidad ahora que de rango mira tiene un rango brutal prácticamente le pega a todo lo que tenemos ahí y bueno por otro lado recuerda también que nuestra habilidad básica que nos da espíritu genera espíritu por lo cual no viene para nada mal también ir alternando entre viento penetrante y pulverizar para ir restableciendo un poco de mana perdón de mana no, de espíritu de espíritu así que bueno ten en cuenta eso te das cuenta por ejemplo también de que mi espíritu va subiendo ahí poco a poco no viene para nada mal y eso pues ya voy a entrar a hablar de esto y es de lo que son los afijos y los templados no viene para nada mal que tengas por ejemplo generación de espíritu por segundo como lo tiene por ejemplo aquí mi casco ese también lo puedes tener justamente en el pecho también lo puedes tener en las botas y además te recomiendo que pongas generación de recurso en los anillos ¿listo? ahora respecto a los templados también te recomiendo que utilices mucho control de multitudes ya te vas a dar cuenta por qué no lo tengo aquí pero en el build planner de hecho si lo vemos acá súper súper rápido que te tengo preparado te vas a dar cuenta que si nos vamos acá a el arma por ejemplo en el templado tenemos daño contra enemigos bajo control de multitudes eso lo tenemos también aquí mira en el amuleto si daño contra control de multitudes en los anillos también daño contra control de multitudes entonces prácticamente cuando estás leveando yo te recomiendo full generación de recurso en lo que son afijos y templado y daño a control de multitudes ya te vas a dar cuenta por qué ahora por otro lado también te recomiendo que en los templados utilices resistencias a los elementos en lo que son las armaduras como casco, pecho, pantalón incluso el mismo amuleto y las botas trata de que tengan mucha velocidad de movimiento junto con el amuleto por otro lado también utiliza voluntad en todo cuando estás haciendo leveling la voluntad es súper fácil de obtener y te potencia muchísimo el daño la voluntad es el multiplicador de daño del druida así que utiliza voluntad en todos los objetos si puedes ahora pasando a las gemas vamos mira gemas yo tengo azules porque es una build del leveling necesitas meter mucho daño y one shotear no importa tanto la resistencia porque la resistencia te la va a dar las habilidades y pues tu armadura que no vendría nada mal yo creo si tienes un objeto por ejemplo con una armadura más el desobediencia no vas a tener problemas de armadura el punto acá es generar daño para one shotear a los enemigos esta build como te das cuenta ni siquiera está terminada no tiene pues los afijos necesarios los templados necesarios pero ya te vas a dar cuenta como revienta ni siquiera hay mejoras de objetos es súper 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 pequeñita digámoslo la build pero precisamente me gusta mostrártela así porque es realista y ya vamos a ver en el gameplay cómo funciona ahora en favores de los espíritus tenemos aquí lo que es bestia ventajosa para la bendición del carnerito que hace que tengamos más velocidad de movimiento y tengamos un poco más de resistencia contra el control de multitudes aquí en el aguila tenemos zarpas de guadaña para tener más crítico que es muy valorado cuando estamos leveleando y aquí ir a aviar para obtener más daño de golpe crítico en el lobito tenemos a justamente el líder de la manada para hacer que los golpes críticos tengan hasta un 25% de probabilidad de restablecer nuestras habilidades de compañero es decir la liana venenosa es importante que la liana venenosa la puedas spamear para generar el control de multitudes el veneno y poder potenciar todo lo que tiene que ver con el veneno por ejemplo como es este de envenenar esta habilidad pasiva que hace que potenciemos el daño justamente del personaje cuando atacamos a enemigos envenenados y por último tenemos acá en la serpiente a golpe de obsidiana para garantizar abrumar cuando matamos a 10 enemigos ahora si nos vamos al paragon parcerito porque ya sé que quieres ver el paragon recuerda lo tienes acá directamente en el planner si te vas a paragon todo te lo preparé para que sea mejor dicho papita paloro como decimos acá super tranqui así que bueno te agradezco también de que me dejes un like un suscribir si no estás suscrito si te está gustando el videito porque ya te vas a dar cuenta que esta build rompe todo para leveling en formita de oso que es una auténtica maravilla ahora empezamos aquí con el glifo de cambia formas para hacer que las habilidades de metamorfosis tengan un 25% de probabilidad de que el daño inflinja un golpe crítico es decir tenemos un 25% de probabilidad de golpe crítico gratis ¿por qué? porque siempre vamos a estar casi siempre alternando entre viento penetrante y entre pulverizar y recuerda que esta se tira en forma humana lo que es el viento penetrante y el pulverizar en forma de oso así que vamos a estar haciendo esto por eso mira que se meten golpes críticos tan fácil ¿sí? prácticamente mira siempre se van metiendo golpes críticos es súper súper easy y si te das cuenta yo no tengo una probabilidad de golpe crítico tan 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 altísima un 30% es algo súper normal pero ahí fíjate que prácticamente todo siempre se hace pues golpe crítico ya te vas a dar cuenta esas bolitas cómo se sacan que pues no ya te dije son gracias a el aspecto justamente que tenemos en los guantes seguimos con el tablero de bestia interior para decir que las habilidades de metamorfosis hagan que el costo de espíritu de las habilidades se reduzca hasta en un 45% si llegas a destaquearlo un montón de veces así que está bastante bastante bien ahora tenemos acá el grifo de dominar para hacer que cuando abrumemos a un enemigo todo el daño que recibe de ti aumenta siempre vamos a abrumar así que viene súper bien aquí tenemos a guía ancestral para después de usar 75 de espíritu infligimos más daño siempre vamos a estar quemando espíritu porque vamos a estar lanzando el pulverizar por supuesto así que viene muy muy bien y aquí tenemos a colmillos y garras mientras estás en forma de hombre o lobo u oso los enemigos cercanos reciben más daño que viene también bastante bien por este lado al lado derecho tenemos a devastación terrenal mira aquí es lo importante de por qué te recomiendo de que utilices el daño bajo enemigos en control de multitudes porque este nodo legendario potencia totalmente las bonificaciones de daño de control de multitudes así que por este motivo es que vas a estar sumando daño a control de multitudes entre más tengas más daño haces en general a tu personaje en los templados por ejemplo tenemos acá el glifo justamente de hombre oso mientras estamos en forma de hombre oso obtenemos 10% reducción de daño ahí yo no lo tengo activo porque tengo los glifos súper bajitos de nivel y recuerda que el rango se amplía cuando llegamos al glifo a nivel 15 recuerda que los glifos se suben también haciendo más morras de pesadilla así que a hacer más morritas de pesadilla para subir el rango si te das cuenta aquí mira tenemos el rango ya amplio porque este si está a nivel 15 creo de hecho está a nivel 15 así hazaña que tenemos acá hazaña hace que los enemigos se hagan vulnerables durante 3 segundos cuando los golpeas viene bastante bastante bien y aquí instintos de supervivencia este tablerito hace que mientras estemos en forma de oso inflijamos más daño hasta un 50 x por cada 1% de diferencia entre el porcentaje de vida actual del enemigo y el tuyo así que cuanto más vida tú tengas es decir trata de mantenerte siempre a la vida máxima porque vas a generar más daño gracias a instintos de supervivencia esto es porcentual así que viene bastante bien aquí tenemos a zarcillos constrictores esto no lo vamos a utilizar listo pero vamos a utilizar el glifo que es el de tierra y cielo las habilidades de magia de la naturaleza infligen un 10x más de daño a los enemigos vulnerables o bajo los efectos de control de multitudes pero bueno parcelitos ya basta de hablar de la build vamos a probarla así que vamos a crear un sellito ancestral recuerda que cuando tú estás leveando yo te recomiendo siempre te voy a recomendar el hecho de que hagas monstruos que te sobrepasen máximo por 10 niveles me voy a pasar un poquito de lanza y voy a hacer pues unos monstruos de mayor nivel para que te des cuenta del poder de la build pero recuerda que máximo 10 niveles ¿por qué? porque después de 10 niveles la experiencia no te va a dar más experiencia no es decir no escala la experiencia así que como te das cuenta aquí mira de manera súper sencilla vienes y simplemente guanchoteas todo es una build muy muy poderosa mira todo lo que no se muere con el pulverizar se muere con las bolitas de sangre que las bolitas de sangre recuerdas el aspecto que tenemos que justamente los guantes si no recuerdo mal mira todo se muere con las bolitas es demasiado poderoso cuando estás leveando las bolitas de sangre también te dan un poder muy muy fuerte mira que yo estoy constantemente como alternando entre justamente el viento penetrante de la habilidad básica ¿sí? y el pulverizar tiro una así mira what the fuck como se va muriendo todo esto es para levear obviamente recuerda que si quieres una build endgame te va a tocar tener un montón de objetos y de cosas lo que yo te estoy mostrando acá es algo súper realista súper sencillo de armar que te va a permitir disfrutar el personaje de una manera súper sencilla sin la necesidad de tener mayor cosa aquí incluso en esta mazmorra que estoy haciendo ya caen objetos 925 porque los monstruos son de nivel 118 es decir me están superando 18 niveles y mira lo fácil que se limpia con esto realmente es como ir caminando tranqui con el gordito aquí si quieres meter incluso más daño mira one shot totalmente usando la liana venenosa todo esto mira realmente mira liana venenosa pum todo se muere ahí si no se muere con la liana venenosa se muere entonces con las mira ya tengo la llave se muere entonces con las bolitas de sangre listo perfecto vamos a ver lo que le pega al boss parceritos aquí lo que vamos a hacer es liana venenosa alternamos y lol así se levea con el druida es bastante easy de levear con él mira mis glifos tengo dos en nivel 1 uno en 21 y tres en nivel 15 así que vamos a subir estos que están en nivel 1 para que bueno te des cuenta del poder real que tiene la build obviamente puedes llegar a morir en algún momento eso es totalmente normal si te agarran mal parado parcerito pero la idea es que tu build de leveling sea capaz de one shotear todo como te lo estoy mostrando en este video para que vaya super rápido demoliendo todo lo que se atraviese a tu paso parceros recuerda que puedes unirte a mi patreon si deseas apoyar mi contenido también ahí también estaré subiendo próximamente más contenido exclusivo y también tenemos una hermosa comunidad llamada ángeles caídos un clan el clan hispano más grande de diablo 4 así que si quieres jugar con gente quieres aprender etcétera etcétera únete ahí te dejo los enlaces y no siendo más parceros nos vemos en otro video chaito